Sí, un poquito de calor, pero bueno, hay que meterle velocidad, no dejar que el equipo se acomode, ¿no?, el rival. Pues uno pensaría, ¿no?, que hay que aprovechar eso, cuando menos el servicio por parte de Alexis Gutiérrez, la tiene tapatío. El disparo y el remate, después que no alcanza a ser realizado de forma correcta, la pelota es cierta, de forma un tanto machucada, alcanza a llegar al otro lado, pero era para mucho. El despeje de Núñez, como que ya salió un poco de la premia el Morelia, pero cuidado con esta, Junior Moreira en el toque para Zaragoza, ahí está el remate, Euskanga la pegó al poste, todavía Zaragoza, el remate pasa cerca. Milagrosamente el Atlético Morelia se ha salvado, es tiro de esquina, es tiro de esquina. Izquierda, derecha, diestra o siniestra, se apoya hacia el costado de la izquierda, donde ya también se adelantaba Pastrana, cambio de juego, sector de la derecha con Madueña. Madueña dice con quién, se acercaba Franco, mejor con Márquez, Márquez de larga distancia, de pierna izquierda. Solamente un aviso, los bombazos de zurda de Márquez, que ya extrañábamos, no los había intentado, aquí. Alcanzado en la marcación, aún así consigue saque lateral, se realiza rápido por parte del 2, juega el conjunto de Yucatán, la esférica ya llegó hasta Fernández, Eduardo Quevela, el arribo de Luna, Luna en el área, centro, bueno el remate. Y Marco Millán en el fondo, con un remate de Eduardo Herrera, que llevaba lumbre, pero apareció atrás Marco Millán, y con una mano alcanza de tener el paso de la redonda. Muy buena dinámica del equipo de ganados en este arranque de segundo tiempo, ¿no? Gómez, que tira una, que tira dos bicicletas, la meten del área, se tiran de chilena, el esférico que pasa, pierna derecha, el disparo. Le caía a Johan Alonso, dentro del área, tuvo tiempo para preparar el zapatazo, le pone toda la pierna derecha, pero se va por encima. ...del área grande, donde se acomoda Sonora, la pelota que vuelve y que viaja, ¿quién remata? ¿Quién rechaza? ¡Llegó el remate! Gallardo con el servicio, la prolongación, el remate que sale desviado, pero les ganaron en el primer poste, Santi. Sí, la verdad...